Año tras año, la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Externado de Colombia abre espacios para que académicos y expertos en todos los ámbitos de la comunicación compartan sus conocimientos y experiencias con la comunidad académica. Durante 2010, importantes personalidades del ámbito nacional debatieron temas coyunturales en todas las áreas de la comunicación, entre ellos Hernando Rojas, doctor en comunicación de masas con énfasis en comportamiento político de la Universidad de Wisconsin Marta Herrera, periodista y productora deportiva Diana García, coordinadora de reputación empresarial de Telefónica Rosa Cristina Parra, asesora en comunicación estratégica y movilización ciudadana Luis Hernando Aguilar, consultor en gestión del conocimiento de la oficina para la coordinación de los asuntos humanitarios Ocha Patricia Gómez, defensora del televidente en Canal 1 Eduardo Arias, libretista y escritor Santiago Amador, asesor del Ministerio de las TIC John Ospina, coordinador de comunicaciones del canal universitario Zoom Durante el 2011, nuestra facultad recibió importantes invitados nacionales, entre ellos Alejandro Santos, director de Revista Semana Néstor Morales, exdirector de Hora 20 de Caracol Radio y actual periodista de Blu Radio Salud Hernández, periodista y columnista del periódico El Tiempo Judit Sarmiento, defensora del televidente en Canal Capital Hassan Nazar, columnista, presentador de televisión y analista político Gustavo Arango, escritor, periodista y profesor de español y literatura latinoamericana Alberto Salcedo, cronista María Carolina Hoyos, viceministra del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Alfonso Ospina, director de la agencia de noticias Colprensa Rubén Darío Bustos, caricaturista Durante el 2012, importantes personalidades fueron invitadas a nuestra facultad Entre ellas Fernando Gaitán, libretista y vicepresidente del producto del canal RCN Quien habló sobre la labor del periodista durante la cátedra José de Recasens Jorge Londoño, político y abogado colombiano Guillermo Casas Buenas, antropólogo, doctor en altos estudios políticos Y mágister en planeación y administración del desarrollo En el año 2013 nos acompañaron como conferencistas Yolanda Ruiz, egresada de nuestra facultad y directora del Sistema Informativo de RCN Básica Francisco Miranda, editor consejero de la revista Semana Durante el 2014 fueron invitados a nuestra facultad Guillermo Herrera Castaño, viceministro de vivienda Alfredo Sarmiento, exdirector del Programa Nacional del Desarrollo Humano del PNUD María Mercedes Maldonado, exsecretaria de Hábitat del Distrito Walfa Telles, directora de la maestría en gerencia para el desarrollo de la Universidad de Externado Mónica Villegas, directora del Programa Bogotá, ¿Cómo vamos? Mónica Villegas Música Gracias por ver el video.